Próximos descuentos, predicciones confirmadas y spoilers en mi recorrido de este 3 de julio. Acompáñame. 1. Confirmadísimo. Hacerte mi predicción y ahora sí, la plancha regüenta va a tener cupón. Actualmente cuesta $1,499 pesos, pero del 15 al 28 de julio va a tener un descuento de $300 y va a quedar en $1,199. Mucho mejor. Compra con cupón. En este caso yo he visto muchas existencias, así que yo sí me esperaría al cupón. 2. Mi bola mágica de cristal tuvo razón. Los cestos jumbo náuticas sí van a tener cupón. Cuestan $369 pesos, pero del 15 de julio al 4 de agosto van a costar $299. Mira, si se están vendiendo mucho, toma tu propia decisión. Lo que yo haría sería comprarlo apenitas empiece la fecha del cupón. Yo sí me la jugaría. $70 pesos menos, nada mal. Y 3. Spoiler. Sofá cama de tela marca Coddle. Perfecto para cualquier sala de estar y se convierte súper fácil en cama queen. Cuesta $15,999, pero va a tener un descuento de $2,000 pesos, por lo que quedará en $13,999 del 15 al 28 de julio. En línea sin cupón cuesta $18,000 pesos. Todos estos descuentos también serán válidos en línea. Y no tienes que presentar ningún cupón al pagar, se aplicará solito el descuento. En el caso del sillón, yo no sé cuántas existencias haya como para esperar a la fecha del descuento. No sé si se vayan a agotar antes, así que te sugiero revisar las existencias que hay en tu sucursal y tomar tu decisión. ¡Y listo! Espero que te gusten mis spoilers. Déjame un like y nos vemos en el siguiente recorrido. ¡Adiós!